EL DÍA DE HOY ESTAMOS RECOLECTANDO FIRMAS PORQUE QUEREMOS QUE SEA EL DÍA MUNDIAL DE LOS DESTRAMPADOS Y NADA MÁS QUE LA FLUMA DA TOQUES. TÓCALE, 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 PORQUE NO TÓCALE TÚ, TOCES. AMIGA, EL DÍA DE HOY ESTAMOS RECOLECTANDO FIRMAS PORQUE QUEREMOS QUE SEA EL DÍA DE LOS DESTRAMPADOS, O SEA UN DÍA DONDE LA GENTE HAGA BROMBAS Y DE ESE ROLLO, ENTONCES QUEREMOS QUE FIRME SI ESTÁS DE ACUERDO, ESTÁS DE ACUERDO, ESTÁS DE CERTA, ESTÁS DE ACUERDO, ESTÁS DE ACUERDO, ESTÁS DE ACUERDO, FÍRMELE, FÍRMELE. AMIGO, EL DÍA DE HOY ESTAMOS RECOLECTANDO FIRMAS PARA QUE SEA EL DÍA DE LOS DESTRAMPADOS, O SEA UN DÍA DONDE TODO MUNDO VA A HACER BROMAS Y ASÍ VA A SER BIEN DIVERTIDO, ESTÁS DE ACUERDAN QUE SEA EL DÍA DE LOS DESTRAMPADOS, FÍRMELA, FÍRMELA AQUÍ, FÍRMELA, FÍRMELA, PONES TU NOMBRE Y TU FIRMA. AQUÍ PONES TU NOMBRE Y TU FIRMA. AQUÍ PONES TU NOMBRE Y TU FIRMA. SÍ, ESCRIBELE. QUIEREMOS TENER NUESTRO DÍA. SÍ, PÓRALLE, FÍRMELA. AQUÍ PONES TU NOMBRE Y TU FIRMA. AY,... AY.. AY... SOLAMENTE QUEREMOS TU AUTORIZACIÓN. SÍ, FÍRMLE. FÍRMLE. PREFÍCALI PARA TU BOLADO. QUEREMOS MUCHAS FIRMAS Y COMO AHORA ESTÁN DE NUESTRA PARTE LE VAS A FIRMAR, ¿VERDAD? CLARO, SÍ, 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 SÍ. FÍRMALE, FÍRMALE, FÍRMALE. TE VOY A EXPLICAR, LO QUE QUEREMOS ES QUE NOS FIRMES PORQUE HOY QUEREMOS QUE SEA EL GUIADO MUNDIAL DE LOS DESTRAMPADOS, EL DÍA EN DONDE VAMOS A HACER TODOS BROMAS, TRAVESURAS, TAMBÉN NUÑOS. ¿BUEN, ESTÁS DE ACUERDO? AHORA FÍRMALE, PARA QUE LE PROBAR A LOS GRANDES EVENTOS. SÍ, SÍ. PONER NOMBRE, FIRMA Y YA CON ESO TE VAMOS A DAR LAS GRACIAS PORQUE QUEREMOS QUE SEA EL DÍA MUNDIAL DE LOS DESTRAMPADOS. PERO SI QUIERES O NO QUIERES QUE SI QUIERES O NO QUIERES QUE SER MUNDIAL. SÁCALE, SI NO COMO VAS A FIRMARLE. SÁCALE, SI NO COMO VAS A FIRMARLE. SI ELLA QUIERES QUE SER MUNDIAL QUE LE FIRME. NOMBRE Y FIRMA. PONLE NOMBRE Y FIRMA. A LOS 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 Y SÁCALES. BUENO, ENTONCES, TÚ QUIERES QUE SER MUNDIAL. SÁCALE QUE LE FIRME. FÍRMALE, FÍRMALE. PONLE NOMBRE Y FIRMA. ES CIERTO, AMIGOS, ES UNA BROMA PARA EL PROGRAMA PARA TODO DE TEA AZTECA. NOS LOS 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 LOS. PONLE Y FIRMA. Gracias por ver el video.